hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos a este tutorial donde te voy a estar mostrando la última actualización de la herramienta 3 u tools porque es realmente fabuloso al punto que ha evolucionado este programa que lleva tanto tiempo con nosotros porque ahora nos permite instalar cualquier aplicación incluso con o sin certificado de desarrollador e incluso se estuvo metiendo con check rain y yendo mucho más allá si no sabes cuál es esta herramienta te la presento a continuación es prácticamente el sucesor evolucionado el papá de itunes y podemos ver que administra todos tus archivos y aplicaciones tu información personal de la manera más segura aparte de ofrecerte todo lo que es un banco de herramientas que te vienen a solucionar un montón de problemas por ejemplo estar actualizando o restaurando el dispositivo estar eliminando espacio innecesario para recuperar varios gigas estar creando ringtone si es que te interesa también estar convirtiendo tus archivos de audio y de vídeo que tengas en el dispositivo aparte la posibilidad de estar migrando de un iphone a otro también estar bloqueando las actualizaciones de ios y muchísimo más y lo que más me gusta es que tiene un menú que es exclusivo para lo que es el jailbreak así que también lo puede estar poniendo en modo recuperación extraer los sh sh y obviamente hacer el jailbreak directamente de esta herramienta que por el lado positivo es 100% gratuita me encanta y por el lado negativo habría que decir que simplemente funciona con computador y en el sistema operativo en windows pero en cualquiera de sus versiones y si te interesa estar ocupando esta herramienta para el jailbreak de un cover es absolutamente compatible al igual que con odyssey así que simplemente queda estarlo allí disfrutando y para saber si tu dispositivo es compatible con estos jailbreak te voy a dejar estas tablas de compatibilidad para que veas exactamente si es que le puedes hacer el jailbreak o no hoy día a tu dispositivo aunque también puedes descubrirlo utilizando esta página en hay jailbreak puntocom la cual te va a indicar cuál es la herramienta que tú tienes que estar utilizando y tres youtube llegó a un punto de que si tienes un dispositivo más viejo en ios 7 8 9 10 u 11 y le quieres hacer el jailbreak también te va a estar permitiendo hacerlo y tal como te decía recién también se mete con el jailbreak de check rain es increíble hasta donde ha llegado al punto de que si tú tienes uno de estos dispositivos simplemente te queda estar disfrutando esta herramienta que creo que ya con todo esto se ha vuelto una indispensable para todos nosotros y si es que tú no llegas a tener el jailbreak tú con tu dispositivo no es compatible todavía con alguno no te sientas mal porque con la actualización de tres youtube puedes estar instalando aplicaciones que vienen tu y que a las las plus plus las más más las que ya vienen modificadas con tweets en su interior así que todas estas también las puedes estar ocupando y simplemente para esto necesitas tener tu apple id este usuario contraseña con el cual tú tienes vinculado a tu dispositivo y que también te sirve obviamente para estar instalando aplicaciones aunque lo que yo recomiendo es que te crees un apple id exclusivo para estos tutoriales porque tal como aparece esta imagen te lo creas una vez y te va a durar para siempre y ojo porque este apple id hace que las aplicaciones que nosotros instalemos duren siete días y tiene un máximo simplemente de tres aplicaciones pero hay una forma de estar evitando de que se acabe este plazo de los siete días y se renueve todo automáticamente desde el dispositivo y eso es con el tweak reprovision es absolutamente compatible y lo puedes estar ocupando es lo que más me encanta ocupo el computador una vez para hacerle el jailbreak y luego reprovision allí hace el resto y si es que tú compraste alguno de estos certificados de desarrollador estos accesos para estar instalando también el jailbreak tengo también buenas noticias para ti porque esta actualización también permite estar ocupando los archivos p12 y los mobile provision para hacerlo y de la manera más cómoda así que habiendo entregado toda esta información comencemos lo primero que vamos a realizar es obviamente descargar la herramienta que hasta ahora va en la versión 2.50 esa aproximadamente 110 megabytes y acá tenemos la fecha de su última actualización así que le damos al botón allí de download y de inmediato comienza a realizarla y si vienes para realizar el jailbreak aprovecha también para estar bajando el archivo punto ipa el instalador de un cover simplemente le haces clic y también empieza a bajarlo y también el enlace para estar descargando el jailbreak de odyssey a estar allí en la descripción de este vídeo y una vez que finalice simplemente le hacemos clic con el botón derecho al instalador elegimos ejecutar como administrador le damos allí a instalar tiene que estar marcada esta casilla para aceptar los acuerdos y condiciones acá está la ruta en la cual tú vas a instalar el programa y donde se van a guardar todos los respaldos y archivos que se generen con él yo lo dejo simplemente allí por defecto le doy luego allí a instalar y esperamos a que este proceso allí finalice en el intercanto aprovecha de conectar vía cable usb el ipad el ipod o el iphone que quieras estar ocupando con presión tools si lo que te interesa es el jailbreak de check rain también conecta un pendrive en el computador y luego se habilita lo que es este botón verde para estar abriendo la herramienta y una vez que lo haga va a detectar allí el dispositivo si está todo bien le das allí en ok y acá ya lo tenemos listo para estarlo ocupando recuerda tener cerrado itunes en este momento si te olvidas de aquello el programa lo hace por ti la próxima vez que lo abras es realmente fabuloso así que de inmediato vamos a estar mostrando qué hace este programa con todo lo que es el jailbreak de check rain tenemos que venir acá al menú en la parte superior donde dice flash y jailbreak y fíjate que luego acá hay un menú que dice jailbreak así que lo vamos a estar presionando y acá aparece crear un usb bootable con el jailbreak de check rain así es nos olvidamos de todo lo que es rufus valena etcher o un edbur en cualquier otro programa que lo grabe en el pendrive ahora está instalando fíjate la herramienta de check knicks acá en el pendrive que tú hayas instalado y simplemente tiene que presionar acá en crear el usb te dice que toda la información de él se va a formatear le das allí a que sí y comienza a realizar ahora todo el proceso una vez que termine cómo estar utilizando todo este pendrive te voy a dejar este tutorial para que aprendas a ocuparlo allí a cabalidad y poder estar disfrutando también check rain el jailbreak de por vida allí en tu dispositivo y con respecto al jailbreak de un cover y el de odyssey venimos ahora acá arriba al menú del toolbox que es la caja de herramientas y fíjate acá abajo que está el ipa signator que es la herramienta para estar firmando cualquier jailbreak esto no solamente te va a servir con lo que es un cover y odyssey sino que con cualquier otro jailbreak antiguo incluso con las aplicaciones tuicadas con las redes sociales y que tu dispositivo no es compatible con algún jailbreak así que yo puedo estar presionando acá en el botón de editar y estarla moviendo acá en la parte superior no quiero olvidarme quiero tenerla allí siempre a mano y visible de una forma más rápida como un acceso directo de hecho son las herramientas comunes acá arriba y la vamos a presionar y lo primero que tenemos que hacer es añadir los archivos punto y para las que hayamos descargado recuerda que estos pueden ser cualquier jailbreak o las aplicaciones tuicadas también las redes sociales que están modificadas pero si las tienes acá a mano también soporta el arrastrar y soltar así que luego las seleccionamos para añadirlas en el dispositivo también me da la opción para estarlas quitando abrir la carpeta donde se van a guardar estos archivos firmados y también estar señalando cuál va a ser la ruta de los archivos que se van a estar guardando con nuestro apple id y también con la que se van a guardar con el certificado de desarrollador así que simplemente una vez que tú lo tengas allí aclarado ahora tenemos que estar añadiendo el certificado que es la primera opción la del desarrollador las que duran un año así que presionamos acá en importar certificado y lo primero que tengo que añadir como aparece acá es el archivo p12 así que le colocamos acá elegirlo y acá lo tenemos ya bueno tengo en una carpeta yo en el escritorio y ahí lo puedo hallar le doy en abrir obviamente este certificado tiene una contraseña tú tienes que añadirla de acuerdo al de que te entregó a ti la empresa al cual se lo compraste y luego sobre la descripción es el mobile provision ahí está el segundo archivo que son los dos que siempre te entregan le das allí a confirmar si te das cuenta de inmediato ya reconoce lo que es el nombre el tipo de certificado la fecha en la que está venciendo y ahora simplemente hay que hacerle clic allí al certificado y teniendo seleccionadas las aplicaciones vamos a presionar el botón azul que dice empezar a firmar ya que te muestra en el estado todo lo que está ocurriendo allí en el dispositivo de hecho ya nos mostró de que se firmó satisfactoriamente todo lo que es odyssey y también un cover pero ojo porque ahora solamente se han firmado ahora tengo que estarlas instalando en el dispositivo y para hacer aquello venimos acá a que abra la carpeta donde se firmaron estas y para que una vez que se abra la carpeta ahora puedo estar seleccionando el que yo quiero instalar en el dispositivo de hecho ya tiene el icono del programa basta con que yo le haga ahora un doble clic y cuando regreso acá el programa ya me está dando la opción de estarlo instalando acá en el dispositivo así que le doy allí a instalar y va a comenzar a realizar todo este proceso allí en el dispositivo ahora si es que a ti no te aparece el icono acá para instalarlo simplemente con un doble clic lo que hay que hacer es venir acá a la parte principal donde está el dispositivo desplegar todo lo que es este menú y ahí están las aplicaciones y fíjate que a cada la opción de estar importando e instalando una ipa ya me muestra que odyssey se instaló tengo el botón acá para desinstalarlo así que presionamos acá en importar la ipa y ahora yo puedo estar eligiendo obviamente un cover les doy allí a abrir y comienza a realizar todo lo que es el proceso de instalación para terminar de hacerlo de la manera allí satisfactoria y de hecho me gusta tanto este programa que yo puedo venir también acá al toolbox y tengo la opción para estar reflejando la pantalla acá en el computador así que tienes que tener acá tu teléfono desbloqueado y una vez que presionas ese botón va a empezar allí a detectarlo y acá lo vemos lo que más me gusta del certificado de desarrolladores que simplemente tocando la aplicación ya va a abrir no tengo que darle a confiar allí a ninguna opción entonces está funcionando sin ningún problema todo lo que es odyssey y luego si quiero estar ocupando todo lo que es el jailbreak dan cover también lo puedo estar realizando acá lo tenemos sin ningún problema podemos entrar a sus ajustes colocar acá el modo oscuro y le damos allí al botón de jailbreak y esperamos ahora a que el proceso se realice allí en el dispositivo tiramos la tarjeta hacia abajo y como es la primera vez que le hacemos el jailbreak a este equipo me dice que ahora se tiene que reiniciar para continuar este proceso así que le damos allí a ok y esperamos a que vuelva a encender y una vez que vuelva el dispositivo tenemos que abrir por segunda y última vez la herramienta de un cover y presionamos allí en el botón azul para que continúe con el resto del proceso y cuando llegue al paso 28 va a tomar un poco más de tiempo porque va a instalar varias librerías así que nos armamos de paciencia simplemente y nos va a aparecer esta tarjeta la tiramos hacia abajo y nos dice ahora el mensaje de que no ocurrió ningún error simplemente se va a reiniciar el dispositivo otra vez pero ahora va a regresar con el jailbreak hecho así que le damos allí a ok y una vez que vuelva si nos fijamos ya va a estar siria y instalado y estando conectados a internet lo vamos a abrir y esperamos allí a que carguen todas las repos y cuando termine de cargar nos va a aparecer este mensaje tienes que darle allí a actualizar todo de hecho de inmediato podemos colocar acá en seguir poniendo en cola vamos a venir acá al buscador y podemos colocar acá un tweet de inmediato para estarlo probando vamos acá con cilindres le damos allí a modificar luego a instalar y ahora sí le doy allí a confirmar y lo que va a hacer ahora es la descarga de cada uno de estos paquetes y cuando termine van a empezar a aparecer estas otras letras blancas y avanzando a una gran velocidad significa que está instalando todo y cuando termine aparece ese botón de reiniciar springboard así que lo vamos a presionar y se va a hacer un reinicio rápido en el dispositivo y una vez que volvamos vamos a ingresar a él y ya van a estar funcionando todo lo que son las transiciones no hay ningún problema en todo esto ahora veamos cómo hacer todo esto con una cuenta gratuita así que vamos a cerrar esta ventana vamos a volver acá al ipad signature la única diferencia es que ahora tengo que seleccionar acá donde dice a firmarlo con tu apple id y luego venimos acá a este botón añadir apple id y acá tenemos que colocar nuestro usuario y contraseña recuerda que si no confías en esto te puedes crear un apple id exclusivo para estos procedimientos puedes darle allí a guardar la contraseña acá ya detectó todo lo que es tu dispositivo presiona acá en confirmar y si te das cuenta ya ha detectado el apple id y se va a repetir lo mismo tengo que ingresar la ipad que yo quiero estar acá probando la dan cover la de odyssey de hecho voy a venir a la carpeta acá donde recién la firme con certificado de desarrollador y la voy a estar eliminando acá para que se vayan a la papelera para que veas que todo esto está de la manera más transparente luego tengo que simplemente estar las acá seleccionando y se habilita de inmediato el botón acá de empezar a firmar así que lo presionó acá y va a comenzar a realizar todo el proceso recuerda que tienes que estar conectado en internet en este paso si es que algún paso llega acá a fallar tiene que simplemente reiniciar todo lo que es este procedimiento y una vez que termine si te das cuenta van a aparecer ahora estas letras verdes que dice que se ha firmado de manera satisfactoria ahora lo que también tienes que tener presente es que el apple id puede tener o no lo que es en la autenticación de doble factor no hay problema con aquello y si te das cuenta ya lo firmó los dos pero están firmadas lo que tengo que hacer ahora es instalarlas entonces para eso vengo acá donde dice abrir la carpeta donde se firmaron estas tipa y lo mismo le hago doble clic para estar abriendo de inmediato este mensaje en el programa y le doy allí a instalar y ten presente que si no te aparece ese mensaje en la aplicación para abrirlo con un doble clic tienes que venir acá el importar aplicación de hecho ya nos aparece que odyssey se ha instalado sin problemas así que le vengo a dar acá a importar seleccionó todo lo que es un cover le doy allí en abrir y comienza a hacer lo mismo a transferir el archivo y a estarlo instalando en él así que una vez que termine nos va a aparecer ahora este mensaje de confirmación de que todo ha salido bien y ahora vamos a ver cómo quedó todo esto en el dispositivo así que venimos acá a la caja de herramientas vamos a abrir el dispositivo acá en tiempo real y una vez que aparezca ahí tenemos a un cover de hecho lo voy a estar abriendo y me aparece esto claro como no es un certificado desarrollador tengo que darle los permisos lo mismo me va a pasar con odyssey cuando lo abra no me va a dejar así que venimos acá al icono de las configuraciones lo vamos a estar allí presionando y una vez que accedamos tenemos que bajar hasta donde dice allí en general luego tenemos que bajar hasta donde dice administrador de dispositivos y ahí va a estar el apple id con que lo firmamos así que le damos allí en confiar nuevamente en confiar acá en este paso hay que estar conectado a internet y luego que aparece la verificación volvemos acá a la pantalla de inicio y vamos a abrir un cover y ahora lo puedo ocupar con toda tranquilidad de hecho me aparece el botón de rey jailbreak porque ya detectó de que se le ha realizado el dispositivo y ahora cómo hago para que no tenga que estar venciendo en estos siete días vamos a venir acá a la aplicación de sidia y una vez que termine de cargar vamos a venir acá a las fuentes arriba presionamos en editar luego en añadir y vamos a escribir la siguiente dirección que yo te voy a dejar en la descripción de este vídeo y presionamos allí en añadir fuente y una vez que termine de cargar va a aparecer la siguiente allí en tu dispositivo simplemente hay que presionar para ingresar venimos donde dice allí en todos los paquetes y vamos a bajar hasta donde dice allí en reproducción le vamos a dar a modificar e instalar y es lo que vamos a mostrar a continuación cómo estar configurando este tweet así que esperamos a que lo instale y cuando aparezca el botón de realizar springboard lo vamos a presionar para que se haga un reinicio rápido y cuando vuelva al dispositivo entonces vamos acá a la pantalla de inicio y ahí tenemos a repro bicho lo vamos a estar abriendo colocamos el mismo usuario contraseña que ocupamos allí en 3 youtube presionamos en confirmar y estando conectados a internet a continuación va a empezar a ser todo lo que es una verificación de que los servicios estén corriendo en buen estado y una vez que todo esto finalice presionamos ahí arriba en don y tenemos que venir acá abajo donde está la tuerca las configuraciones y tiene que estar marcada esta opción que significa que va a estar firmando a un cover u odyssey o la aplicación que tú hayas instalado acá en este caso dos días antes que tenga que vencer va a ser la firma automática y sí que es tu dispositivo se encuentra en modo ahorro de energía tienes que venir acá en avanzado y también tiene que estar obviamente marcados de todo para que aunque esté en low power mode también haga la verificación para que lo firme automáticamente y luego en el menú central está esa lupa y acá aparece la opción de administrar certificados vamos a ingresar a ella y si es que te llega a aparecer alguno presiona y en el círculo rojo elimina lo para que esté allí lo más limpio posible y ahora sí vamos a la primera opción donde aparecen esos discos y ahí está habilitado el botón de firmar entonces lo vamos a estar presionando para que comience a realizar todo lo que es este proceso y si te das cuenta ya aparece acá de inmediato que hay un 30% del progreso que ha avanzado así que ahora hay que esperar a que esto termine y luego va a comenzar a también a realizar el mismo proceso con la siguiente de hecho ya me aparece que se firmó satisfactoriamente todo lo que es odyssey y ahora simplemente queda por esperar por un cover y una vez que ya termina aquello también me manda el mensaje satisfactorio y ahora no me tengo que preocupar más de conectarlo al computador porque reprovisión lo va a firmar antes de que caduque toda esa semana y ahora tienes que calificar este vídeo dándole un me gusta o no me gusta dejando ahí algún comentario suscribiéndote porque todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak así que sería todo eso por esta ocasión ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chao chao chile nos vemos